...que también es una mujer excéntrica. Otros pueden decir que es apasionada y creativa. Bueno, pues quizás sea todo esto y mucho más. Y aquí tiene unas breves pero precisas palabras de esta mujer... ...a la que Frida Kahlo describió como la niña enorme y viva para siempre. Aquí está. Yo nunca llegaré vieja. Solo trato a la niñez. Soy la más joven del mundo. Me aparto de la vejez. Un beso para ti. Tanta Pita que vive. Sí, con una memoria extraordinaria. Extraordinaria y aparte encantadora. Tiene muchas ocurrencias. Bueno, un beso para Pita. La vemos desde aquí. Digo, le mandamos desde aquí con muchísimo cariño.